Música Toma pendejo Lávame esto Si te lo lavé ayer, te lo lavé esta mañana Hace un rato me tiró un pedo Y salió mojadito Está limpio este rata Lávamelo igual Lo quiero para esta noche limpio ¿Me parece a mí o lo está lavando con mala onda? Todo bien, el reto la mejor onda ¿Por qué? Así se hace, guachín Dale vieja, dame bola No seas así Contame, ¿cómo te levantaron? Ya es caliente boludo, dejate joder Ya fue Nunca te cagué boludo, siempre te fui de frente Otra vez de vuelta vas a tener quilombo, Garcita Ya está poniendo partido, loco ¿Te contó tu amiguito cómo son las reglas en este lugar? A mí, contame, ¿cómo son? Son fáciles Acá vas a hacer lo que yo digo Y lo que diga que no tenés que hacer No lo vas a hacer ¿Y vos quién sos? Suelte la concha de tu madre ¿Quién sos? Pará vieja, pará boludo Mirá que acá adentro este es el poronga ¿Este payaso es el poronga? ¿Este payaso es el poronga? ¿Qué pasa muchachos con ustedes, eh? ¿Son todos putos ustedes, loco? ¿Por qué tanto gordo, vieja? Todo tiene que ver, boludo ¿Todo tiene que ver con qué, boludo? ¿Nos quedaron a palo a los dos? Es lo que te mereces, boludo Por traidor hijo de puta te pasa, loco ¿Cómo andas todo en la estación? Todo igual, anda ¿El rango sigue ahí? Claro ¿La yuta sigue rompiendo las pelotas? Dale, forro Si querés preguntar por la conchuga de la pelu Preguntá, boludo Y sin dar tanta hueta, loco ¿La ves? Sí ¿Y? ¿Y qué, loco? Está preñada ¿Qué? Dale, boludo A ver si te crees que es tuyo ahora, loco ¿Qué te crees que es el polvo de oro, vos? ¿Que te la cogiste una vez y la dejaste preñada? Ya te jodés, boludo Ese puede ser mío O de cualquier chavallado estrellita malgo del rengo, loco ¿Sabés cuánto acabó voy adentro, loco? Ese pendejo es un coste, loco Medio alemán Medio japonés Medio negro Y medio puto como vos, seguro, loco Ese es el pibe mío, vieja, boludo ¿Qué pibe hijo de puta que sos, loco, vos? Tenemos que pirar de acá, vieja ¿Pirar de acá? El señor se va a ir por la puerta, loco ¿O vos qué mierda te crees que me hice meter en este agujero? ¿Cómo por la puerta? Sí, loco, por donde entré voy a salir Te alato en la tuya, vieja Mamá voy con vos, boludo Ni pedo, loco Vos tapás cualquiera, guacho ¿Por qué, viejita? ¿Qué tal la pelota, guacho? ¿Te pusiste loquita cuando te la pide hasta preñada, loco? En cuando salga de acá la vas a ir a buscar, guacho ¿Eh? ¿Quiere casar con la putita esa? ¿Te creer casar? Además, loco, ¿sabés qué? No me olvido de la caga que me hiciste, loco Cortá, ya está ¿Hasta cuándo le vas a subir con esa? Hasta que me pidas perdón, loco Bueno, está bien Perdoname No es así, boludo No es así Arrodillate y pídeme perdón, loco No me hagas hacer eso Pídeme perdón de rodilla, loco Y te llevo conmigo ¡Levantate la puta que te vayas! ¡Vantate! ¿Eh? Nunca te arrodillaste de nadie, loco ¿Eh? ¡Aprende a hacer hombre, boludo! Se arrodillan nomás que los putos maricón y concha de su madre, loco ¿Eh? A ver si gritan un poco menos ¿Dónde se creen que están? Si siguen rompiendo las pelotas van a estar guardados dos semanas más Tienen visita Diez minutos nada más No tomes esa mierda Te agarro una cadera a la puta madre Mirá cómo me dejaste en la nariz, garcita Me la hiciste mierda Te hice una estética, pelotudo Te quedás más linda ahora sí ¿Qué somos, boludo? ¿Otra vez de vuelta? ¿Para qué tanto, bardo? ¿De dónde lo tenés? Contale, rata Contale cómo te cae el cochonso de moreno, loco Anda cagá, boludo ¿Qué te querés, papita? ¿Vos? Vengo con la mejor onda a arreglar esto ¿Y vos te agrandás? ¿Si querés ruido, cuál es? Hacemos ruido Mirá si yo te voy a tener miedo, vos, pajero ¡Date calentés, rata! ¿Qué onda de mierda tenés, loco? Si vinés de un arreglo, está todo bien, loco Si mañana salgo el pato Mitad de los pibes se vienen conmigo, loco ¿Y vos sabés? Que dos porongas en un mismo lugar Es paquilombo, loco Uno de los dos se va a tener que ir de acá Yo tengo todo armado, vieja Acá adentro soy maradona Está todo bien, entonces, loco El que tiene que ir soy yo, loco ¿Eh? ¿Y se quiere ir conmigo, no, viejita? Vuelte callos la boca, loco Me llevo al pendejo, guacho Qué lástima, boludo Lava bien la ropa al pibe El tema es cómo piramos acá, loco Pirar, pirar, no Pero te puedo armar un negocio Claro que antes vas a tener que salir al patio Y volver a dejar todo como estaba ¿Qué haces, rata? ¡Ten acá, rata! ¿Cómo andás, loco? ¿Qué haces, rata? ¿Qué haces, rata? ¿Todo bien, rata? No creo que tiene que ir conmigo, guacho ¿Me mandé una cagada? Perdoname, guacho No, no es así De esa manera no se pide perdón Hay otra, macho Te rodeas, garcita Estás en pedo, boloco Yo lo hago por los dos ¡Levantáte, boludo! ¡Salí, boludo! ¡Salí! Te pedimos perdón, rata La pifiamos, fulero Somos dos, boludo A ver si quedó claro Tienen 24 horas para operar Mañana a la noche tienen que estar de vuelta con la plata que hagan 50 y 50, ¿estamos? Está todo bien, flaco Está todo claro, loco Si no vienen, nos vamos a ir a buscar, ¿eh? Con el rata arreglamos unos fierros, loco Afuera En el contenedor de la basura Llévanos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!